Música Buenas noches, bienvenidos a Seguridad al Día. Con una Eucaristía de Acción de Gracias convocada por el Alto Mando Institucional, la Policía Nacional celebró la libertad de los seis uniformados que estaban en poder de las FARC. El acto religioso en el que hicieron presencia los familiares de los liberados, la cúpula policial y demás miembros de la institución, fue presidida por el obispo castrense de Colombia, Monseñor Fabio Suescun Mutis. En la ceremonia, el director de la institución exigió a los grupos ilegales devolver los cuerpos de dos uniformados que fallecieron durante su cautiverio. Estamos hablando del sargento mayor Peña, que fue secuestrado por las FARC. Hay noticias de que ellos lo asesinaron, nuestro rechazo a este silencio de las FARC y nuestra exigencia para que por lo menos devuelvan el cuerpo de este compañero, su familia lo espera. Al término de la Eucaristía se dio a conocer un nuevo parte médico. Según este, los uniformados ya se encuentran en condiciones normales de salud y manifiestan que quieren continuar en la institución. Los encuentro bien, animados, lúcidos, los encuentro enamorados de sus familias y los encuentro particularmente comprometidos con su policía y me ha sorprendido que de manera tan rápida me estén ya invocando, solicitando que los destine al servicio. En la misa no estuvo el teniente Trujillo, pues estaba siendo sometido a exámenes médicos. El próximo fin de semana, los seis policías liberados ya podrían estar en sus hogares. Unidades del Departamento de Policía Cauca desmantelaron una organización dedicada al sicariato en la ciudad de Popayán, la cual estaría financiada por la guerrilla del ELN. Entre los capturados por unidades de la seccional de investigación criminal del Cauca figura Carlos Hernán Vargas, alias El Viejo, presunto cabecilla de esta estructura delictiva y encargado de coordinar varios asesinatos en la capital caucana. A esta banda se les indica su participación en dos atentados terroristas el año pasado, el que ocurrió en el barrio Lomas de Granada y otra que sucedió en uno de los CAI que funcionan aquí en la ciudad. Igualmente se les indica su participación en 14 homicidios. Según lo establecido por las autoridades, esta estructura delinquía para la guerrilla del ELN, grupo que además financiaba sus actos criminales. Algunas de sus participaciones en estos hechos eran, obedecían a órdenes de las estructuras del ELN que hacen presencia en el departamento. Los capturados fueron sindicados de homicidio y delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Las autoridades en Bogotá dieron a conocer las medidas a implementar durante el Plan Éxodo que inició hoy en desarrollo de la Semana Santa. Según información entregada por las autoridades en Bogotá, hasta la fecha han salido cerca de 200.000 vehículos particulares mediante registro paso-peaje y alrededor de 300.000 pasajeros que han salido de la ciudad desde las dos sedes de la Terminal de Transporte en 25.000 buses habilitados. En materia de operación, 86 empresas en la Terminal Central Salitre, 26 en el sur, están dispuestas para garantizar el 100% del parque automotor ante una alta demanda del Ministerio a través de una resolución de la Faculta para que entren a operar con vehículos en convenio de servicios especiales que operarían y se someterían a todos los controles desde la Terminal de Bogotá. La Dirección de Tránsito y Transporte informó que desde hoy se restringe la circulación de los vehículos de carga por los diferentes ejes viales del país. Además, se activan los controles en las carreteras de estado anímico, revisión técnico-mecánica, exceso de velocidad y embriaguez. Continuamos invitando a las personas que llamen al numeral 767 con el fin de que obtengan la información en tiempo real de cómo están las condiciones de las vías en todo el país. A su vez, en este momento se realiza un monitoreo constante del estado vial que hasta el momento presenta óptimas condiciones. El único cierre que se reporta es el de la vía Candelaria-La Plata-Laberinto en el departamento del Huila. Los departamentos que más movilidad tienen es el departamento de Cundinamarca, el que más tiene movilidad, el departamento de Antioquia, el Valle, el norte de Santander, pero la Policía Nacional está en todo el país brindando la seguridad, dando movilidad, pero también haciendo mucha campaña de prevención con el fin de que no hayan hecho lamentables en esta Semana Santa. 22.000 policías tendrán a cargo la seguridad de todos los viajeros en el país. Para Bogotá, 5.000 uniformados vigilarán la salida de los vehículos en los siete puntos identificados como de mayor afluencia. Cerca de 300 policías reforzarán la seguridad en la periferia y puntos de ascenso al Cerro de Monserrate como parte de las medidas de control implementadas por la Metropolitana de Bogotá durante esta temporada. Son 300 policías los que reforzarán la seguridad este jueves y viernes santo en el Cerro de Monserrate. Especialidades como Policía de Turismo, Judicial, Carabineros y Policía de Vigilancia, que además de realizar control en los puntos de acceso, efectuarán acompañamiento en la periferia, en puntos como la Avenida Caracas y la Calle 19 en el centro de Bogotá. Vamos a tener personal sobre la entrada, el camino hacia el cerro, el camino alterno, bajando más o menos tres kilómetros y medio, sobre la Calle 19, sobre el eje ambiental y las diferentes avenidas que confluyen en el centro de Bogotá. Según lo informó el oficial, el horario de ingreso solo podrá efectuarse entre las 5 de la mañana y la 1 de la tarde. Luego de esta hora se restringirá el acceso de feligreses y turistas. Vamos a tener personal de seguridad sobre el eje ambiental, en el entendido que la gente llega, muchos de ellos llegan en Transmilenio, sobre la Calle 19, la Calle 26, Avenida Circunvalar, la entrada al funicular, el camino peatonal y la salida, que es un camino alterno de tres kilómetros y medio. Las autoridades recomiendan a los visitantes realizar un calentamiento previo para quienes subirán por el sendero, llevar ropa cómoda, cuidar sus objetos personales, además se restringirá el ingreso a menores de edad con estatura inferior a un metro, mujeres embarazadas y mascotas. Durante operativos contra el hurto de motos en Cundinamarca, técnicos automotores del departamento ubicaron y recuperaron más de 10 motocicletas que habían sido hurtadas y posteriormente cambiadas sus placas y sistemas de identificación para poder volver a venderlas a incautos ciudadanos, modalidad conocida por las autoridades como Gemeleo. Estas labores operativas se iniciaron en el municipio de Fusagasugá con tres puestos de control ubicados estratégicamente. La iniciativa se adelanta en otros municipios del departamento y hasta el momento los resultados han sido significativos. Para evitar ser víctima de los delincuentes que utilizan esta práctica ilícita, las autoridades entregan las siguientes recomendaciones al momento de comprar carro o motocicleta. Solicite una revisión técnica en una comercializadora reconocida o directamente en las instalaciones de la Dijín. Antes de comprar un vehículo, averigüe su historial en las secretarías de tránsito y transporte de su municipio. Realice de manera personal el debido traspaso del vehículo y no utilice intermediarios. En caso de ser víctima, acuda directamente a la seccional de investigación criminal de su municipio o en las oficinas de la Dijín en Bogotá. En un trabajo permanente contra el narcomenudeo de droga y la formación de mitos de inseguridad en Caldas, la policía efectuó múltiples operativos en 13 municipios de este departamento, dejando como saldo la captura en lo que va corrido del año de cerca de 3.000 personas, en cumplimiento de 72 órdenes de allanamiento, logrando así la incautación de 4 toneladas de marihuana, 30.000 dosis de bazuco y 9.000 dosis de base de cocaína. Se han desarticulado 21 mitos, no solamente con el tema también de tráfico, sino con aquellas personas reconocidas públicamente como delincuentes que vienen afectando a la comunidad. Dentro de esto, hay que destacar, pues ya se han desmantelado más de 8 bandas dedicadas al tráfico y al hurto. Lo mismo, también se ha solicitado extinción de dominio a 14 bienes inmuebles que vienen siendo utilizados para el tráfico y venta de estupefacientes. Gracias a estos operativos de reacción, se logró la desarticulación de bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico y la individualización de reconocidos jíbaros en el departamento. Dentro de esto hay que destacar algo, a ellos se le van a imputar cargos a estos delincuentes de Villa María por su presunta participación en tráfico y venta de estupefacientes, pero algo interesante que es, de acuerdo a la ley 1453, la utilización de infantes y adolescentes en actividades delincuenciales. Esta estrategia pretende atacar de forma frontal a los lugares, personas y organizaciones delictivas. Ya regresamos con más Seguridad Alí. Traspasas la doble línea amarilla, traspasas el umbral de la muerte y vas en contravida. No vayas en contravida. Conduce con prudencia y respeta las normas de tránsito. Policía Nacional, Dirección de Tránsito y Transporte. Por la vida en la vía. ¿Narcotraficante yo? Si yo lo único que hago es generar empleo. ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma. Todos los días nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos. Usted y su policía. Todos con un mismo corazón. La Policía de Infancia y Adolescencia de Bogotá adelanta los programas Abre Tus Ojos y Calinoterapia, con el objetivo de afianzar la relación que existe entre la policía y los niños, niñas y adolescentes de la capital. Para la Policía Nacional de los Colombianos es definitivo la protección y el bienestar de los niños y niñas colombianos. Hoy conoceremos dos programas sobre los que actúa nuestra Policía Nacional en este frente. El primero de ellos se llama Abre Tus Ojos. A todos ustedes, bienvenidos. Nuestra línea de prevención está desarrollada en un programa que se llama Abre Tus Ojos. Este programa va encaminado o se direcciona específicamente a capacitaciones y a campañas, pues, obviamente de prevención en diferentes temáticas. Manejamos un programa que se llama Abre Tus Ojos, donde enfatizamos en varias problemáticas de la comunidad. Nosotros desde la primera infancia trabajamos para evitar que cuando más adelante sean adolescentes y mayores de edad incurran en faltas penales y incurren en situaciones que vayan en contra de los derechos humanos de los niños. La Fundación San Jerónimo es una de las fundaciones que hace parte dentro de los programas que maneja la Policía de Infancia y Adolescencia en la Metropolitana de Bogotá. Dentro de estos programas, esta fundación está siendo liderada por los sacerdotes somascos, les brinda la protección y les abre cupo para los niños, niñas y adolescentes. Dentro de este programa, hacemos el acompañamiento a todas las actividades de recreación, deportivas, que es lo del Día del Niño, lo del Día de la Cometa. Entonces, tenemos la oportunidad de sacar los espacios que sean diferentes a estos. Tienen los diferentes talleres de panadería, tienen los talleres de carpintería, lo que maneja la parte de madera, con todos sus productos, collares, pulseras y demás. Y lo que hacen ellos es que estos productos lo pueden llevar al mercado como un proyecto de vida. Definitivamente es bien gratificante para nosotros ese trabajo con los niños de Bogotá en el programa Abre Tus Ojos. Y ahora, nos vamos para Facatativá, a un programa que se llama Caninoterapia, que beneficia a los niños más necesitados. En el 2011, consolidamos el programa con la Alcaldía Municipal de Facatativá, específicamente con el Centro de Discapacidad, en el cual tenemos 20 niños en diferentes discapacidades, motoras, sensoriales, síndrome de Down, por medio de las cuales, hacemos unas etapas de planeación con el equipo profesional que se encuentra en el centro. El perro sirve como un conductor, como un medio entre niños con capacidades especiales, para potenciar en ellos comportamientos, aprendizajes o conductas que de alguna u otra manera no funcionarían bien si no tuviesen un medio que permitiese que esas conductas mejoraran. Hemos observado muy buenos resultados, hemos tenido, afortunadamente, aumento de las potencialidades y las habilidades de los niños, sienten confianza, sienten seguridad, sienten acompañamiento. En los trabajos que se han realizado, se ve esa alegría de los niños y los mismos profesionales de la salud ya también se sienten felices de ver los mismos avances que se han presentado. Estos son dos de los muchos programas que tiene nuestra Policía Nacional en todo el territorio colombiano. Siempre escuchamos decir que los niños son el futuro de Colombia. Para este tipo de actividades son el presente de nuestro país y sobre ello ya estamos actuando y trabajando. A todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerde que nos puede ver en directo a través de nuestra página web www.policia.gov.co Los espero mañana con más seguridad al día porque todos podemos hacer de Colombia un país mejor si trabajamos con el mismo corazón. Feliz noche. ¡Gracias! 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 Gracias.